El fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, dio a conocer la desarticulación de una banda de secuestradores que operaban en los municipios de Cárdenas y Cundocan, donde se les investiga por tres casos, entre ellos el homicidio de una mujer. El fiscal relató que fue el rescate de un menor de edad que se registró el 23 de enero en Cárdenas, lo que llevó a la captura de esta banda, luego de que se montó un operativo de reacción inmediata donde coordinaron trabajos con las fuerzas municipales para poder establecer un perímetro y detener a los presuntos responsables ese mismo día, que son Lisandro N., Ricardo N., Leonardo N., Carlos N., Alejandro N., Candelario N. y Gustavo N. Al ubicar la unidad sobre el periférico de Cárdenas, los elementos de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto realizaron la persecución, logrando dar alcance al vehículo jet a la altura de una de las entradas a la ciudad de Huimanguillo, donde sus tripulantes perdieron el control a causa del exceso de velocidad y terminaron fuera de la carpeta asfáltica. En todo un momento, los agentes ministeriales privilegiaron la integridad de la víctima. El resultado de estas acciones fue el rescate del menor de edad y la detención en ese momento de cuatro personas del sexo masculino en hechos que fueron conocidos públicamente y ampliamente difundidos por distintos medios de comunicación. En un operativo por separado, inmediatamente después, se logró detener a otros tres sujetos relacionados con este evento de secuestro, así como un vehículo más, mismos que fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público. Asimismo, el fiscal reconoció a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo por su colaboración inmediata con el cierre de accesos mientras se desarrollaba la persecución. Agregó que dichos sujetos están relacionados con otros casos de secuestro y el homicidio de una mujer en Cárdenas. Estos son los eventos por los cuales traemos relacionados documentalmente al día de hoy. Es el secuestro de dos personas del sexo femenino ocurridos el 5 de enero del 2018 en el poblado de Cucuyulapa, Cunduacán, fue madre e hija. El secuestro y homicidio de una persona del sexo femenino de 37 años ocurrido el 13 de enero de este mismo año en la colonia Infonadí de Cárdenas, cuyo cuerpo se presume corresponde al cadáver calcinado localizado el 14 de enero de 2018 en los límites con Huimanguillo, un asunto que originalmente se clasificó su investigación como feminicidio. Es importante mencionar que al momento de ser detenidos, a los ahora imputados se les aseguró entre sus pertenencias indicios de dicha víctima. Secuestro de un menor de edad el 23 de enero de 2018, el cual fue frustrado. Además, están siendo investigados, como hace un momento decía, por la probable participación en diversos hechos de extorsión y también de robo de vehículo. Por otro lado, el fiscal refirió el resultado del proceso en contra de cuatro personas, Isidro N., Williams N., Carlos N. y Bartolo N., quienes fueron elementos de la Policía Municipal de Cárdenas, en donde el Tribunal de Oralidad de la Región 8, con sede en ese municipio, les declaró penalmente responsables por el secuestro de tres víctimas de identidad reservada de nacionalidad hondureña, ocurrido el 18 de septiembre y detenidos el 9 de diciembre del 2016. De acuerdo con las investigaciones, habían aprovechado su condición de servidores públicos para cometer actos ilícitos, donde la autoridad emitió un fallo condenatorio en su contra por delito de secuestro agravado, quedando firme las imputaciones formuladas por la Fiscalía. Con esto, una vez más, se reafirma el compromiso de combatir el delito de secuestro y brindar seguridad a la población. Raúl Espinosa, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.